Cuando nosotros vamos a hacer un ataque normalmente hay demasiadas partes del cuerpo involucradas Involucramos nuestro brazo, la parte del hombro, abdomen, mucha parte de todo el tronco en general Inclusive hasta las piernas, pero una de las partes más difíciles a veces que puede ser de controlar Cuando estamos iniciando principalmente es el movimiento de la muñeca Y la muñeca es bien importante ya que si no contactamos bien el balón con la palma Y aparte jalamos fuerte con la muñeca Le vamos a estar pegando al balón sin efecto de rotación Y si no le atinamos bien con la palma y aparte de eso no muñequeamos Vamos a estar echando mucho balón fuera constantemente Buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol Y en este video les voy a explicar a todos como ustedes pueden ir aprendiendo A hacer mejor el movimiento de la muñeca cuando vamos a realizar la acción del remate Algo importante que quiero aclarar aquí es que solamente no utilizamos el muñequeo Con algo referente así como al remate cuando vamos a hacer un saque flotado En el saque flotado no vamos a utilizar tanto la muñeca Porque lo que queremos es evitar que el balón lleve un movimiento de rotación Para que oscilie un poco les explico todo referente a este saque aquí en este video que les dejo arriba Pero fuera de ese saque flotado todo lo demás saque con rotación También les dejo el video aquí Ataque, remate, este casi todo Tenemos que hacer el movimiento del muñequeo de forma agresiva Y cuando vamos iniciando a veces es complicado hacerlo bien Hacerlo en el tiempo correcto Y pues puede que le estemos pegando chueco al balón Muñequear bien puede ser la diferencia entre esquivar correctamente un bloqueo O que el bloqueo no se esté tocando o bajando constantemente Y para hacer este video platiqué con uno de los entrenadores del TEC de Monterrey Campus Puebla Que se llama Luis Ordóñez Al cual le doy las gracias por haberme ayudado a hacer este video Ya que me pasó ejercicios para chicos que están en etapa de iniciación Sobre cómo ellos pueden aprender a mejorar el muñequeo Y lo único que yo estoy haciendo es poner en este video la información que él me dio Así que pues muchas gracias al profesor Para estos ejercicios vamos a requerir una pelota de tenis O no necesariamente una pelota de tenis Pero si algo que sea más o menos de este tamaño Y que si se cae no se nos vaya a romper Porque lo vamos a estar lanzando y jugando con esta cosa Y si agarran de que no sé una esfera de cristal o algo así Y le dan, no le atinan bien a algo o se les cae O la esfera truena o le dan en su madre al suelo Entonces busquen algo así de preferencia una pelota de tenis De racquetbol Inclusive puede ser una pelota de béisbol Pero si algo que más o menos sea de este vuelo Entonces lo que vamos a hacer con la pelota de tenis es que la vamos a sujetar con la mano con la que ataquemos Si soy derecho pues con la derecha, zurdo con la izquierda Lo que vamos a hacer es lanzarla hacia arriba E inmediatamente que la lancemos intentar atraparla hacia abajo Va a ser un movimiento muy rápido el que vamos a estar haciendo con la pelota Intentando cortar la velocidad del balón Del balón, de la pelota A lo que voy es que no dejes que la pelota suba, baje y luego la atrapas Intenta atrapar la pelotita mientras esta se está levantando Entonces espero que me salga Ok, lo voy a estar haciendo lo más rápido que pueda O sea, la lanzas y antes de que empiece a bajar la agarras Ok, lanzarla y antes de que empiece a bajar Hay que estar agarrando el balón No sé por qué le sigo diciendo balón si es una pelota Ok Lo siento, la costumbre Una vez que lo vayamos dominando hacia abajo Lo vamos a hacer ahora hacia uno de los lados Hacia la izquierda Hacia la izquierda mientras esta para arriba Izquierda Cuando va subiendo es cuando la agarro Y mientras lo voy haciendo y lo voy dominando Luego lo voy haciendo hacia la derecha Voy a lanzarlo y rápido saco la derecha 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 Hacia afuera Derecha Entonces esto es lo que debemos estar haciendo constantemente A medida que lo vayas haciendo vas a ver que se te va a cansar horrible Toda la parte del antebrazo se te va a ir cansando, es normal Tampoco se trata de que termines exhausto Ok Es algo que debes hacer en un ratito libre Unas 20 veces a cada lado Este Pero no te mates de que una hora haciendo este ejercicio Porque ni siquiera vas a poder cargar un tenedor cuando quieras comer después Y a medida que este ejercicio de agarrar la pelota te vaya saliendo mejor Lo que vas a hacer ahora es que vas a ponerte de frente a una pared con un balón de voleibol Y lo que vas a hacer es lanzarlo y botarlo al piso Y cuando hagas el ataque hacia el suelo Concéntrate mucho en el movimiento de tu muñeca Muñeque hacia abajo Dale hacia abajo al balón Una vez que lo comienzas a controlar puedes hacerlo un poquito de lado Te pones un poco de lado al balón y ahora le pegas hacia adentro Le pegas hacia adentro una vez Otra vez Si la bola se te descontrola agárrala con ambas manos Lánzala de nuevo y atacas hacia adentro El chiste es el muñequeo Y lo mismo va a hacer pero ahora hacia afuera Le hace el perfil contrario al balón Y ahora atacas hacia afuera sacando el brazo y un poquito el hombro también Y un ejercicio más que yo he visto que los jugadores de voleibol de playa En sala no lo he visto que lo hagan pero en algunos entrenamientos de playa que yo he tenido Porque pues he jugado las dos Este es que veo que lanzan el balón hacia arriba No muy alto lo lanzan ligeramente hacia arriba Y con la mano empiezan a tallarlo hacia arriba intentando controlarlo encima de mi cabeza Yo creo que todos los ejercicios que les he dicho Si comparamos la dificultad El ejercicio de la pelota de tenis Es muy sencillo El ejercicio del ataque en la pared es intermedio Y este del control sobre mi cabeza con mi mano dominante Y dándole giro con el muñequeo es el más difícil Entonces sería pelota fácil, pared intermedio Dándole así con la mano hacia arriba, difícil Ustedes midan y vayan viendo cuál le sale mejor Vayan practicando de menos a más No se estresen tanto si no le sale a la primera Porque pues es cosa de bastante práctica Conforme vayas practicando vas a ver que los tiros a la línea hacia adentro O los tiros cruzados hacia afuera En el caso de que juegues por cuatro Si eres opuesto y eres diestro Pues lo contrario, cruzado hacia adentro, a la banda hacia afuera Te van a ir saliendo cada vez mejor Y algo bien importante que les quiero decir Es que no solamente debemos dejarle toda la responsabilidad a la muñeca La muñeca sí es una parte bien importante Pero el hombro, la apertura del pecho, el movimiento que hace el hombro para girar También son bien importantes O sea, son como que piezas de un látigo Que deben funcionar de manera coordinada Para que el balón salga en la dirección Y con la potencia necesaria para poder realizar un punto En este video que también te voy a dejar aquí arriba Explico la mecánica detalladamente de cómo hacer un remate Para que tú le puedas pegar más fuerte al balón Y si sumas lo que menciono en este video de mecánica del ataque Con lo que estoy diciendo del muñequeo en este video Wow, yo estoy seguro de que tu ataque va a mejorar bastante Y esto te puede servir mucho lo del muñequeo Para engañar muy bien al bloqueo Porque si tú te perfilas hacia un lado Y al final tiras con brazo y muñeca hacia el otro O te perfilas hacia allá y tiras hacia el lado contrario Eso wow, para los bloqueos es una explosión mental Porque realmente lo que normalmente hacemos los bloqueadores Es seguir el perfil del cuerpo Pero si tienes la habilidad para girar hombro y muñeca Hacia el lado contrario Tu índice de efectividad en el ataque va a subir muchísimo Y para otra cosa que te va a servir muchísimo Es para los cambios de velocidad De que haces el gesto técnico Como si le fueras a dar un madrazote a la bola Haces bien el gesto Y al final desaceleras un poquito el brazo Metes muñeca Y haces una cáscara muy despacio O una dejada atrás del bloqueo Esos tiros son muy buenos Y son muy muy efectivos también Y bueno mis pequeños gigantes Eso fue todo por el video de hoy Es un video un poco corto, rápido Pero espero que les haya servido mucho La información que les dejé aquí Si les sirvió por favor regálenme un me gusta Ya saben que con eso Ayuda muchísimo al crecimiento de este canal Que por cierto pues ya vamos Vamos creciendo bastante rápido Los números van muy bien A veces si me impresiona Digo así como que wow De donde sale tanta gente No sabía que había tantas personas A las que les gustara el voleibol Pero siendo sincero Me da gusto y me encanta El hecho de saber que si habemos muchos Que si somos bastantes Y ya saben si quieren seguir viendo Y aprendiendo sobre voleibol Voy a estar subiendo videos Todos los viernes a este canal Con tutoriales sobre voleibol Con experiencias que he tenido Algunos vlogs Y también con mis propias reacciones De mis juegos Eso próximamente lo voy a hacer también Los videos van a estar arriba Todos los viernes Así que no dudes en suscribirte Y activar la campanita Para que te estén llegando Notificaciones cada viernes Que haya nuevo video Les recuerdo que en Facebook Tenemos un grupo Llamado a la legión del ataque En la red En donde todos los pequeños gigantes Que somos una gran comunidad Estamos reunidos Así que si te quieres meter Aquí te dejo el link En la descripción Cualquier duda de voleibol Que tengas Puedes preguntarla ahí Siempre va a haber alguien Amante del voleibol Que esté dispuesto a responderte Aquí te dejo mis redes sociales Por si gustas seguirme En alguna de ellas Instagram la uso De forma personal Facebook la uso Para subir las reacciones Al anime de Haikyuu Vamos a la cuarta temporada En capítulos muy buenos A la mitad Más o menos de la cuarta Y Twitter la uso Para compartir pensamientos Que de repente tengo Por la cabeza Y bueno mis pequeños gigantes Eso fue todo por el video Les mando un abrazote Espero que estén muy bien Cuídense Y que tengan excelente fin de semana Abrazos y pues La neta los quiero Adiós